Empecemos por Neutral. ¿Hace honor a su nombre Neutral? Hombre, otra cosa es la que los telespectadores pueden llegar a sus propias conclusiones. Neutral es una sociedad unipersonal de Ana Pastor, cuyo principal pagador es una cadena de izquierdas que en palabras de su propio líder, que es Ferreras, Antonio García Ferreras, dice que ellos están en la televisión por y para beneficiar líneas periodísticas de izquierdas o de centro izquierda. Y cuando tu principal pagador es alguien que beneficia líneas de izquierda o centro izquierda, cuando la persona que registra el dominio de Neutral.es es un exalto cargo del Partido Socialista, cuando tu director de contenidos de Neutral es alguien ligado íntimamente al Partido Socialista, cuando la hermana de Ana Pastor es alguien que lleva toda su vida saltando de puesto de libre designación en puesto de libre designación del Partido Socialista, pues permíteme que dude que Neutral sea el nombre que pueda definir la actividad de esta agencia. Maldita.es quizás sí es más auto-evocador. Bueno, es que esa es otra. Es que, claro, como son los únicos que se están moviendo porque parece que no tienen otra cosa que hacer, pues nos damos cuenta de que todas las verificadoras de este país están con grandes egos de izquierdas. Maldita, el 80-85% de toda su plantilla son personas que vienen del canal de la Sexta. Han trabajado codo a codo durante años y han evolucionado laboralmente y ha ascendido laboralmente siempre dentro de la cadena de la Sexta. ¿Qué veracidad te puede dar un maldito bulo? Además, que si calculas cuántas noticias desmienten de la izquierda o cuántas noticias de la derecha te das cuenta que desmienten hasta tres veces más contra la derecha. O sea, es que el PP, Vox y Ciudadanos mienten tres veces más que un mentiroso crónico como es Pedro Sánchez. Permíteme que lo juve.